¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores, de colores brillantes y finos se viste la aurora. De colores, de colores son los mil reflejos que son la tesora. De colores, de colores se viste el diamante que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Un santo mejor sobre mí La iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo Que vive en la historia de la iglesia De la iglesia soy parte integrante Y es mi mayor gloria a la iglesia A la iglesia entre por el bautismo Que Cristo me dio Y por eso mi orgullo se exalta Y grita en voz alta Iglesia soy Dios Y por eso mi orgullo se exalta Y grita en voz alta Iglesia soy Dios Que los cumplas feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video